Me van a dejar ir cabrón No me muerdan Me voy Déjanme ir chingados Veo la mordida de perro a estas alturas Ha sido muy bueno Se me cansó la mano del cloche Por de su perra madre No me muerdan de perro a esta Vámonos perro a darle hasta que no nos quede nada de nalgas No me muerdan de perro a esta si llego? de las curvas o que? donde aquí mero ustedes? de Sanlucas de Cancún? yo estoy de allá tambien esto pasa en la 102 en la 94, en la 99 que es tan lejos? a lo largo de la montella 5170 voy a mandarlo al grupo de aquí de la baja para que me vean auxiliando cuando vaya subiendo allá me metieron a uno de zona norte no se si sea este o sea otro ustedes ahorita hasta donde van nomas? aquí vamos a la casa de Sanlucas nos vemos desayuné ya pero gracias ese cuatro altos que significa? paramos cuatro quien pasa? de la derecha dale gracias claro bueno muchachos paramos aquí saliendo de La Paz vamos a revisar bien donde hay mas gasolineras adelante porque no va a ser que la reguemos y nos quedemos en el medio del desierto sin gasolina igual voy a tomar un agua y ahí le seguimos dando amigos estamos llegando a un pueblo que se llama Las Positas aquí fije el punto en el mapa hay una gasolinera hay un doctor y vamos a descansar no, no hay hoja que hacemos? voy a llenar el vidón vamos a ver como chingado amarrar esto aquí no se que tan hermética sea esta tapa no me da confianza así que vamos a ver si la podemos poner parada ay 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 muy bonita la ciudad eh? el valle comodo 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 vamos a parar tantito aquí para relajarnos quitarnos el maldito sueño que tenemos que madriza me puse ahorita una recta como de 120 kilómetros amigos o mas imposible que es esta madre? Quintana Roo o que? que onda amigos? miren quien esta ya descansando un ratito es la pirata del caribe y nosotros tambien estamos descansando porque este ultimo tramo de que? 120, 130 kilómetros era una sola recta si? en medio del desierto mucho calor muchas subidas y bajadas pero curvas ninguna casi no había carros se sintió muy cabrón ese pedacillo y cansado asi que vamos a descansar aquí estamos en ciudad constitución a unos 30 kilómetros de la otra ciudad que tambien se llama asi como ciudad no se que ciudad insurgente se llama la otra vamos a ver si nos quedamos ahi a dormir porque no creo que aguante todavia otros 200 hasta Loreto creo que sali demasiado tarde me trague todo el sol del dia y eso me esta dando en la madre ahorita siento como cuerpo cortado como me siento raro como que me va a dar algo algo que estuve viendo es que las cochinas llantas estan quedando cuadradas no se si es porque no lo estoy calibrando bien ahhh voy a tener que pasar una gasolinera a ver si las calibran ahi y ya estoy hasta la madre de hablar nos vemos mas al rato amigos siempre si me voy a quedar en esta ciudad amigos estuve por ahi comparando esta ciudad con la de insurgentes que es la que seguiria si y a la regue no y resulta que esta esta mas grande tiene un poquito mas de cosas que ver y que hacer y hay mas hoteles asi que aqui nos vamos a quedar me ando sintiendo medio raro creo que ando muy asoleado desde ayer no se me quita esa chingadera ahorita acabo de ver un hotel aqui esperemos que tengan buenos precios para vagabundos como yo habitacion para una persona para una si que precio tiene que sale 3.70 3.70 esta bien en el de la moto? ehhh si no de una vez en el de la moto? la meto y yo tambien entonces si pues es un poco mas caro de lo que esperaba pero ya se esta la madre asi que vamos a agarrarlo de una vez tiene estacionamiento se ve si no nuevo o recien remodelado asi que aqui damos mas vueltas aqui nos quedamos ya 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 ya